Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Son días rubiosos con corrientes de aire frío los que estamos viviendo. La presencia de la rubia es cosa común. Al parecer estamos entrando en una nueva temporada de gripe. ¿Cómo sabes si tienes gripe o COVID-19? En la pandemia que vivimos podemos afirmar sin lugar a duda que todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. ¿Debemos salir corriendo y hacernos una PCR para salir de dudas? Además, comparto el día de hoy una serie de ideas que nos pueden orientar en el qué hacer. La gripe es muy común y por lo general los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, pero también síntomas respiratorios como estornudos y tos. Para la COVID-19 son los mismos síntomas, pero además tenemos síntomas específicos como la amnosia, que es la falta de dolor, y la agéusia, que es una falta de gusto. Y muchas personas, especialmente los jóvenes, han experimentado síntomas adicionales específicos para COVID-19. Sin embargo, a veces las personas tienen muy pocos síntomas, ya sea por gripe o por COVID-19. Todo realmente depende de tu nivel de inmunidad. Lo que es importante saber realmente para estas dos enfermedades es que las medidas de prevención funcionan para ambas, y especialmente lavarse las manos es muy importante. Ventila bien las habitaciones cuando estés en lugares abarrotados con mucha gente. Si no puedes abrir la ventana, usa la mascarilla y mantenga el distanciamiento físico. Ambas enfermedades son prevenibles si aplicamos estas medidas. No olvidemos que el grupo con mayor riesgo de gripe y de COVID-19 son las personas mayores y personas con enfermedades respiratorias crónicas, cáncer, enfermedades cardiovasculares, las mujeres embarazadas y los niños muy pequeños, y evidentemente las personas que no se han vacunado. Y hablando de las vacunas, ¿es seguro administrar una vacuna contra la gripe y la COVID-19 al mismo tiempo? Puedo decir que sí. Los estudios que se han publicado hasta ahora demuestran que es seguro tener ambas vacunas al mismo tiempo. De esta manera, continúa siguiendo fielmente las medidas de bioseguridad. No te confíes. Si tienes síntomas antes de salir corriendo a buscar una PCR para COVID-19, debes registrar tus síntomas y consultar con tu médico de cabecera. Él sabrá guiarte adecuadamente en qué hacer. Mantente a salvo, mantente saludable y sigue con la ciencia. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.